Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mr. Bensito y hoy estamos en el primer capítulo de Kerbal Space Program. Y para los que no lo sepáis, Kerbal Space Program es una especie de juego en el que tienes que construir diferentes cohetes. En la nueva versión, en la 0.23, añadieron una nueva utilidad, que es la del modo carrera, que nos servirá para ir investigando cosas e ir consiguiendo nuevos materiales para la construcción de nuestras naves. Y bueno, ¿para qué vamos a construir estas naves? Para viajar a otros mundos y para explorarlos, evidentemente. Y bueno, os preguntaréis, ¿esto se queda aquí? Pues la verdad es que uno de los objetivos que tiene este tipo de juegos es la imaginación. Es decir, empezar a explorar las diferentes cosas, hacer diferentes construcciones. Y la verdad es que hay muchísima gente. Yo os invito a que os pondré dos o tres canales en la descripción para que los vayáis a visitar. Porque son los que más me han llamado la atención en cuanto a este programa que tenemos aquí. Y les han sabido sacar el punto de la imaginación bastante bien y la verdad es que me han gustado muchísimo. Esta serie la voy a hacer, evidentemente, con las nuevas posibilidades que trae la versión 0.23, que es lo del árbol tecnológico. Pero también voy a utilizar una serie de mods que son compatibles con este árbol tecnológico. Y por supuesto, nos va a dar mucho más juego a la hora de empezar este modo carrera. Como bien sabéis, los que conozcáis este juego, bueno, ahora mismo no tenemos ningún árbol de ciencia, pero lo que queremos desbloquear es esto que tenemos aquí. Como veis, unos cuantos desacopladores, los boosters para hacer un despegue mucho más rápido y luego aquí tenemos para empezar a investigar un poco más de ciencia. De momento solo vamos a poder hacer investigaciones por EVA, es decir, por evacuación de la nave, más o menos. Y bueno, conforme vayamos consiguiendo cosas para hacer ciencia, pues iremos consiguiendo mucho más ciencia. Yo he visto a gente que ha llegado a conseguir unos entre 500, 50 y 1300 de ciencia con todo lo que han hecho. O sea que la verdad es que puede llegar a molar. Vamos a ver... Bueno, lo primero de todo en este juego es simplemente construir nuestra nave. Y como veis, la verdad es que tenemos todo esto muy limitado. Esto es del mod para almacenar del KAS, si no me equivoco, para almacenar diferentes recursos. Por ejemplo, aquí tenemos ammonia y aquí agua para las diferentes estaciones espaciales, que eso ya lo haremos en niveles más avanzados de este juego. De momento, como veis, el tanque de litio no sirve para nada. De momento, estructurales no tenemos prácticamente nada. Tenemos paracaídas que los vamos a utilizar porque va a ser el vuelo más corto que jamás vais a ver, pero bueno. Vamos a empezar con una nave bastante simple. A ver si conseguimos un poco de ciencia. Vamos a colocarle un paracaídas. Por ejemplo, estos paracaídas son del Real Parachute, que es un mod en el que añade unos paracaídas que la verdad es que están bastante chulos, que se despliegan en tres paracaídas. Y la verdad es que añade... A mí me gusta la mecánica que añaden esos nuevos paracaídas. Vamos a colocarle, por ejemplo... Un par de tanques, bueno... Tres tanques. Y vamos a colocarle esto que tenemos aquí, que es un simple porvulsor. Vamos a, por ejemplo, añadirle también nuestra querida antenita. Se la vamos a añadir por ahí. Y como veis, de momento no podemos hacer mucho. Vamos a llamarlo... Primer... Cohete... Primer cohete de exploración. Vale, yo creo que es un... Puede ser un buen comienzo, la verdad. Un cohete bastante rápido, pero así es como se empieza. Yo no lo elijo. Y de tripulación, por cierto, vamos a elegir... A nuestro querido... Bob Kerman. Vamos a quitar a este. Bueno, o Yebedia. O Bill. Vamos a elegir a Bill Kerman. Que la verdad me queda bastante bien y es bastante estúpido, por cierto. Bueno... Vale, ya está. Perfecto. Aquí estamos en partes. Como veis, aquí tenemos nuestra nave y vamos a darle al lanzamiento. La verdad es que... El comienzo del modo carrera es bastante... Bastante absurdo. Yo diría. Pero bueno. Yo creo que con este despegue vamos a conseguir... Si caemos en el agua y conseguimos una muestra. Que puede ser... Que nos puede dar bastantes puntos de ciencia. Podemos conseguir avanzar bastante. Vamos a ver. Vale. Como veis. Bueno, es un juego bastante simple. Vamos a dividir las fases. La primera de todas quiero que sea esto. Y luego cuando... Cuando... Quiera un momento que voy a estornudar. Vale. Cuando quiera caer simplemente accionarémos el paracaídas. Estos son las diferentes fases. Si queremos quitar fases le daremos aquí. Y si queremos añadir más fases pues simplemente le tendremos que dar aquí. Pero de momento no vamos a añadir ninguna fase más. Así que bueno. Apretamos Mayus para acelerar. Como veis esto va subiendo. Y cuando estemos al máximo más o menos. Lo que haremos será darle a barra espaciadora. Antes por cierto. Vamos a darle a la X para desactivarlo completamente. Antes. Vale. Eso. Lo siento. Antes de despegar. Quiero hacer un crew report para ganar un poco más de ciencia. Y quiero enviar... Como veis aquí está empezando la transmisión. Y... Ya está. Perfecto. Y ahora por ejemplo vamos a hacer un... ¿Hemos hecho ya el crew report? Sí. Como veis ya no me da ningún... Ningún tipo de ciencia. Pero bueno. A ver. ¿Hacia dónde queremos ir? Vamos a ir... Yo personalmente querría ir hacia el mar. Pero bueno. Ya veremos. Vamos a darle. Como veis despega bastante rápido. Vamos a ver si conseguimos dirigirlo... Hacia una zona... No. 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 Vale. Al principio os puede llegar a costar... Bueno. Estas naves que son pequeñitas no creo que os lleguen a costar mucho. Pero al principio puede llegar a costar. Cogerle el tranquillo. Por eso os invito a que hagáis los tutoriales... Los que... Todos los tutoriales que os ofrece este juego. Yo os invito a que los hagáis. Y que veáis un poco más o menos como es la mecánica. También os invito a ver vídeos. Que de ellos se aprende bastante. Se aprende muchísimo. Me voy a quedar enseguida sin... Sin combustible. Bueno. Mi objetivo de momento es... Llegar hasta... Bueno. Es lo de siempre. Y a lo mejor lo iréis muchas veces. Hacer el... Cuando lleguemos sobre los 10.000. Si es que llegamos. Que no sé si llegaremos con este cohete. O sobre los 8.000. Empezar a hacer un giro... Hacia los 45 grados. Ese giro lo que nos va a permitir es... Ganar tanto... Tanto velocidad horizontal como velocidad vertical. Y nos permitirá ir un poquillo más rápido. Y ahorrar muchísimo más combustible. Como veis de momento. Ahora mismo estamos en los 8.000. Y no vamos a poder. Bueno. Como veis. Me voy a quedar enseguida sin combustible. Vale. 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 Enseguida me quedo sin combustible. Como veis. Si es que no se puede. Al final he tenido que... He tenido que girar. Ahora. Al final he tenido que girar. Porque si no nos quedábamos sin combustible. Como veis. Ya está. Nos hemos quedado sin combustible. ¿Dónde vamos a caer? Si caemos en el mar. Ya os digo que nos va a dar un montón de ciencia. Vale. Estamos cayendo poco a poco al mar. Vale. Está claro que vamos a caer al mar. Para que os vayáis familiarizando un poco con esto. Como veis. Aquí está el punto apóapsis. Que es el punto más alto que vamos a tener en nuestra órbita. Luego. Conforme avancemos en este juego. Veremos también que existe un llamado punto periapsis. Que no sé si lo veremos por aquí. Bueno. Como veis no sale. Pero bueno. El punto periapsis también es... Si el apóapsis es el más alto. El periapsis es el punto más bajo de nuestra órbita. Y nos servirá para hacer diferentes maniobras. Que ya veremos conforme avancemos en este juego. Vale. Como veis de momento. No sé si... Si puedo hacer una evaluación rápida. Bueno. La verdad es que sería bastante arriesgado. Hacer una evaluación en esta capa de la atmósfera. Porque podríamos salir volando. Pero de momento lo que quiero conseguir es... Un poco de ciencia. Vamos a hacer... Por cierto. Un reporte de la crew. Como veis. Perfecto. Vamos a cargar un poco... Vamos a hacerlo de la carga eléctrica. Para empezar la transmisión. Y transmitimos ya... Estos datos que nos pueden servir de bastante ayuda. Para avanzar. Ya os digo que... Como habéis visto antes. Bueno. Ahora lo veremos en el... En el sitio este de ciencia. Ciencia... Nos va a costar simplemente... Mmm... Vale. Nos va a costar simplemente... Es que está girando y me está poniendo un poco nervioso. Nos va a costar simplemente 5 puntos de ciencia. Lo que es bastante poco. Porque ya los hemos conseguido con... Con tan solo lo que hemos hecho. Pero yo quiero conseguir también una muestra de este suelo que tenemos aquí. O sea, del agua, perdona. Que creo que nos va a dar unos 12 de ciencia. Y luego también quiero hacer un... Un crew report. Un EVA report. Y un crew report. Que además nos van a sumar esos puntos de ciencia extras. Que nos pueden servir de bastante ayuda. Bueno. Como veis... Esto también es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Que es la barra de atmósferas. Nosotros cuando salgamos al espacio veremos que... Que el indicador está aquí. Es decir, que ya estamos fuera de la atmósfera. Pero cuando... Cuando vayamos entrando y lleguemos a la capa azul. Empezaremos a... A entrar en la zona de altas temperaturas. Por la fricción que sufre nuestra nave. Contra las capas más densas de la atmósfera. Vamos a ver si conseguimos cortar. Esto lo tenéis que tener bastante en cuenta. Porque además... Tengo el mod que añade realidad a las reentradas. Y la verdad es que... No es nada gracioso. Porque se rompen todos los tanques de combustible. Y bueno. Tendré que... Tendré que ver de qué forma. Bueno. También existen... Evidentemente hay paneles para... Para arreglar este tipo de... De cosas. Vamos a abrir ya los paracaídas. Que me gustan bastante. Existen unos paneles que reducen la fricción. Y protegen un poco la... La cápsula. Pero puede llegar a explotar. Y yo ya lo he visto. Por eso os aconsejo también. Una vez que estéis dentro de la atmósfera. Abréis los paracaídas. Y... Se supone que no debería haber ningún problema. Porque vais bastante lentos. Y bueno. A partir de este momento yo creo que le vamos a dar a... A aumentar la velocidad. Como veis aquí está el guard. Vale. Como veis ya está. Casi estamos en el agua. Y... Vamos a ver si nos dan esos puntos de ciencia que tanto queremos. Esto no se puede quitar. Vale. Bueno. Da igual. Luego nos meteremos en la nave. A ver si luego podemos meternos en la nave. Por supuesto. Vamos a ver. Bueno. Como veis. Acabo de meterme en la nave. Vale. Deja de botar. ¿Dónde está la puertecita de la nave? Vale. Vamos a hacer otra transmisión. Que también nos va a servir. Justo está debajo. Lo de la nave. Bueno. Vale. No hay suficiente. Vamos a hacer una evacuación. Y vamos a hacer... Vamos a recoger una muestra. TakeSurfaceSample. Como veis. Cogemos esto. Y... Por supuesto. Hacemos una evaluación. Que nos da más ciencia aún. Vamos a... Guardar los experimentos. Y... Por supuesto. Vamos a... A ver si nos metemos. Que creo que no vamos a poder meternos. Esto me cabrea. A Miragraph. Y... Vale. Nos metimos. Y ahora le damos a recuperar... Cápsula. Vamos a ver... Los puntos de ciencia que nos han dado. Van a aparecer por aquí. Creo que se me ha olvidado hacer el... Crew Report. Que es el que se suele hacer una vez que te metes en la... En la esta. Pero bueno. Hemos ganado 25 de ciencia. Y... Bueno. Tenemos 25 de ciencia. Y hemos ganado 20 de ciencia con esta misión. Que no está nada mal. Vamos a ver. Evidentemente vamos a poder... Investigar esto. Y juraría que otra cosa más. Bueno. Como veis. Sí. Otra cosa más. Cohetería básica. Bueno. Esto de momento yo creo que no. Esto... Vale. Sí. Esto sí. Vamos a investigar esto. Esta parte de la ciencia. Porque quiero enseñaros también... Para qué sirven los desacopladores. Que yo creo que vamos a utilizar para entrar en órbita. Vamos a ver. Sí. Y una vez que... Hayamos investigado esto y ganemos los puntos de ciencia suficientes. Yo creo que vamos a ir investigando esta parte de aquí. O a lo mejor incluso... Esta parte que tenemos aquí para hacer nuestros primeros satélites. Bueno. De momento los satélites no los vamos a poder hacer. Porque necesito energía. Mmm. Vale. Pero por aquí. Como veis. Por aquí se desbloquea. Bueno. No lo veis todavía. Pero yo más o menos sé que por aquí se desbloquea todo el tema de la energía. Si no es el siguiente desbloqueo. Que creo que es. 45 de ciencia. Bueno. Pues a crear otro cohete. Vamos a crear otro cohete. Como veis este es el básico. El primero que hemos creado. Y ahora nos añaden muchísimas más cosas. Que yo la verdad. Una vez que nos añaden este tipo de cosas. Prefiero hacer... Prefiero empezar a hacer las cosas con este tipo de tanques. Como veis aquí tenemos ya el primer desacoplador. Para hacer la reentrada. Y vamos a ir cogiendo... Por ejemplo... Vamos a coger esto que tenemos aquí. Lo subimos. Ponemos el de... El propulsor este. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Que es que... Si este tanque de fuel. Por ejemplo. Utiliza fuel líquido. Y oxidizador. Que es... Que junto se llama... Por curiosidad simplemente se llama propelgor. Lo que tenéis que tener en cuenta. Es que este también use. Eso que... Que... Ese ingrediente que están... Que están utilizando. Para este tanque de fuel. Simplemente eso. Parece una tontería. Pero... Pero puede llevaros algún que otro disgustillo. Al hacer vuestros cohetes. Vamos a hacer... Vamos a fijar el ángulo de esto. Primero cogéis uno. Vale. Como veis. Ponemos... Acoplamos este que tenemos aquí. Y una vez que lo acoplemos. Bueno. Vamos a construir... Esta parte de aquí. De momento lo que me preocupa. Es que no tenemos... Lo que me preocupa. Es que no tenemos... Los... Vale. Justo. Las grúas. Para sujetar toda esta estructura. Eso es lo que me preocupa. Pero bueno. Más o menos. Tened en cuenta. Que donde se va a apoyar toda la estructura. Va a ser los motores. Y tenéis que... Tener cuidado. De que no se desenganche. Para este modelo. Ya vamos a utilizar. A ver si hemos desbloqueado. Perfecto. El Mystery Go. ¿Para qué sirve? Para hacer experimentos. Y para que nos den muchísimos más puntos de ciencia. Con esos puntos de ciencia. Vamos a ver si lo colocamos bien. Tenéis que tener en cuenta que luego el... El... El personajito que mandemos al... Al espacio. Tiene que salir. Eso no os olvidéis. Bueno. Yo creo que así sale. Una vez que lo tenemos así. Por cierto. Con los aerodinámicos. Esto no se me olvida. Como veis ya va cogiendo un poco de forma los cohetes que hagamos. Por eso no os desesperéis al principio de este tipo de modos. Porque uno tiende a desesperarse. Vamos a añadirle un poco de aerodinámica. Y vamos a ver un poco el centro de... Aquí está. Perfecto. Solo le pongo a estos. Porque una vez que estemos en el espacio. Ponerle este tipo de cosas. Lo único que nos va a añadir es peso a la nave. Y no queremos. No... No sirve de nada. Una vez que lo tenemos así. Vamos a... Coger... Y decir... Vale. Vamos a colocar unos... De... Uno de estos. Perfecto. Estos son de... De... Fuel sólido. La diferencia entre fuel líquido y fuel sólido. Es que el fuel líquido tú lo puedes manejar. Es decir. Puedes decir... Cuánta cantidad quieres en un momento determinado. Y el fuel sólido se gasta... Y lo tienes que... Y lo tienes que... O sea. Se gasta de una tirada y no lo puedes manejar. Esa es la diferencia que tenéis que tener en cuenta. Entonces. Vamos a... Activar estos. Vale. Como veis aquí tenemos... Cuatro. Vale. Estos cuatro van a ir aquí. Es decir. Cuando se acaben estos que van a ser los primeros. Estos cuatro. Cuando le dé barria espaciadora. Se irán. Después. Se mantendrán estos. Y... Tendremos... Estos tres. Vale. Sí. Estos tres. Y este. O sea. Se van a desacoplar luego estos. Después se va a encender este motor. Se desacoplará. Y posteriormente ya. Cuando estemos entrando en la atmósfera. Conseguiremos. Abriremos el paracaídas. Perfecto. Esto lo de las fases lo tenéis que tener bastante en cuenta. Esta no sé por qué la tengo así. Vale. Lo tenéis que tener bastante en cuenta. Porque os pueden pasar cosas. Bastante graciosas. Y desesperantes a la vez. Este juego si no lo sabes manejar. Puede ser bastante desesperante. Y este le voy a llamar. Ya le voy a llamar. Pero ya le voy a poner un nombre más profesional. Y le voy a llamar Snow. Porque Snow 1 Mark 1. Puesto que vamos a ir al polo norte. Al polo norte de Kerbin. Así que vamos a darle caña. Vamos a ver si funciona. Que esperemos que funcione. Y con este yo creo que ya podré hacer el... La primera órbita. La primera circularización. Pero bueno. Ya veremos. A lo mejor no me sale todo a pedir de boca. Como me ha pasado antes. Que la verdad bueno. Quería caer en el agua para conseguir las muestras. Y ya está. Entonces. Bueno. Vamos a darle al máximo. No sé si hacer un... Es que no me van a dar puntos de ciencia. Como veis. No permite repetir los mismos experimentos. Así que nada. Bueno. Se encenderán todos los motores. Posteriormente se quitarán estos. Y nosotros los desacoplaremos para reducir el peso. Cuando se acaben estos. Que ya nos pondrán en órbita. Los desacoplaremos. Y conseguiremos este. Que será la fase final. Que lo que haremos con ella es aproximarnos hacia el polo norte. Y hacer nuestra... Nuestra caída hacia el polo norte. No sé si conseguiremos circularizar. Y hacer esa órbita que queremos. Pero bueno. Se puede intentar. Así que nada. El despegue empieza en 3. 2. 1. Despegando. Como veis va bastante rápido. Y... Y esto es muy buena señal. Y como veis. Los 4 que se están gastando primeros. Son principalmente los que van aquí al lado. Que sirven como para apoyo al cohete. Puesto que es una estructura que puede llegar a pesar bastante. Una vez que terminemos con ellos. Los desacoplaremos. Como veis. Como veis. Una vez que le doy a barra espaciadora. Se desacoplan. Y seguiremos con esta fase. Como veis ya llevamos... Ya vamos por los 5.000 metros. Casi 6.000. Y con... Incluso con esta fase nos dará tiempo a... Hacer la circularización. Hacia abajo. Es decir. Tenemos que ir hacia el polo norte. Para aquí. Tenéis que ver también esta zona de aquí. Que es muy importante. Una vez que estamos en los 10.000. Empezamos a girar. No. Empezamos a girar. Hacia los 45 grados. Para empezar a... A marcar nuestra órbita. Y ahora. Empezaremos a usar. El mapa. Dándole a la M. Que nos va a llevar. Un poquito tiempo. Bueno. Como veis. Se han acabado. Perfecto. Vale. Perfecto. Una vez que tenemos esto. Esto ya es. Muchísimo más manejable. Y nos pondremos en los 45 grados. Que es esta línea que tenemos aquí. Y justo en el norte. Puesto que nos vamos a dirigir. Ahora lo veremos. Vamos a mantener ahí la trayectoria. Puesto que nos vamos a dirigir. Como veis. Se está abriendo la órbita. Nos vamos a dirigir. Al polo norte. No es una misión difícil. Y no sé si nos dará tiempo a circularizar. Yo la verdad. Para este tipo de misiones. Me gusta. Que sea una órbita bastante alejada. Puesto que. Me gusta hacer experimentos. Durante. Durante esta órbita. Pero también. No me gusta. Circularizar ya la órbita. Eso ya lo haremos. O sea. Hacer la órbita completa. Sino que. Eso ya lo haremos en el siguiente capítulo. Con una nave un poquito más avanzadilla. Como veis. Se va abriendo esto. Y ya estamos en el espacio. Acabamos de salir de la atmósfera. La musiquita nos lo ha indicado. Y vamos a. Preparados. Listos. Y justo cuando estemos aquí. Le damos a la X. Apagamos estos. Estos propulsores. Y como veis ya. Nos dejamos llevar. En esta órbita tan. La verdad es que. Es un. Bastante. Es un. Elipse bastante. Una circunferencia bastante excéntrica. La verdad. Una órbita excéntrica. Muy excéntrica. Como veis. Bueno. La verdad. No me gusta mucho. Y bueno. Luego. Ya depende de como seáis. Por ejemplo. Si queremos. Establecer una estación espacial. En los 453 metros. Estos que tenemos aquí. Simplemente tendremos. Que utilizar. Los nodos de maniobra. Como veis aquí está. 351. Aquí 700. Bueno. La cosa sería. Ir ajustando la 570. La iremos. Ajustando. Y como veis. A mi la verdad. No me está saliendo. Me está saliendo. La huevada. Vale. Ahora mismo. No voy a hacer la órbita. Para que. Simplemente. Os lo quiero enseñar. 654. Bueno. Bueno. Vale. Ahí estamos. 522. Vale. Y. Como veis. Vamos a ir. 461. 418. Más o menos. Esta órbita. Como veis. Es bastante circular. En el caso. De que queramos. Realizar este tipo. De órbita. Simplemente. Tendremos que dirigirnos. Hacia el nodo de maniobra. Y cuando estemos. A lo mejor. Bueno. Eso lo tendremos que calcular. Y ya lo veremos. En el siguiente capítulo. Este es el nodo de maniobra. Para hacer. Esta. Esta maniobra. Que tenemos aquí. Para conseguir la órbita. Tendremos que quemar. Para conseguir la velocidad. Esta que nos dice aquí. Cuando consigamos esta velocidad. Conseguiremos la órbita. Y se verá. Bastante bien. También. Tenemos que tener en cuenta. Es. Cuando vamos a alcanzar. Este nodo. Este nodo. Lo alcanzaremos. En 6 minutos. Y a lo mejor. Cuando estemos. Alrededor de un minuto. O 30 segundos. Yo aconsejo 30 segundos. Más o menos. Calcularemos. Empezaremos a quemar. Para conseguir. Con esta velocidad. Que nos piden. Este juego. Me encanta. La verdad. Y bueno. Como tal vez lo notéis. Me he cambiado de micrófono. Sí. Los reyes. Me trajeron. El micro. Y. Y bueno. Son unos cascos. Con micro. Que la verdad. Me han gustado bastante. Y en relación. Calidad precio. Son geniales. Os los pondré. En la descripción. También. Para que los veáis. Y. La verdad. Os los aconsejo. Porque. Yo me he llevado una sorpresa. Me he llevado una sorpresa. Bueno. Vamos a quitar esta maniobra. Que no la vamos a utilizar para nada. Y vamos a. Avanzar un poco. En esta órbita. Y cuando estemos justo. Encima de. De esa zona. Saldremos. En eva. Como veis. Ya estamos. En el punto apopsis. En el punto más alto. De nuestra. De nuestra órbita. Os repito. Y vamos a. Hacer nuestro primer experimento. Con la. Mystery Go. Una la utilizaremos. Para hacerla. En el espacio. Como veis. Conseguimos. Diez de ciencia. Que. Que es bastante. Y luego. Y segundo. Haremos una evacuación. Nos agarramos fuerte. Nos vayáis. Eso tenerlo en cuenta. Y vamos a hacer una. Eva report. Guardamosla a esta. Y le damos a. Guardar experimentos. Eh. Eva report ya lo he hecho. Keep data. Eh. Guardar experimentos. Vale. Vale. Guardar experimentos. Ya está. Eh. Vamos a meternos. Dump experiment. Si. Y vamos a hacer un. Lo primero de todo. Queue report. Perfecto. Y vamos a hacer un. Review report. Perfecto. Y como veis. Vamos a conseguir. Muchísimo de ciencia. Estamos consiguiendo ahora mismo. Muchísimo de ciencia. Eh. Vamos a mantener esto. Aunque yo creo que no nos va a servir de mucho. Bueno. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Porque lo que querría utilizar. Es el poco combustible que tenemos. Para frenar un poco. Como veis. No tengo suficiente combustible. Para hacer la maniobra. Eso también hay que calcularlo. Si queremos hacer una maniobra. Para. Eh. Circularizar. Y crear nuestra primera órbita. Pero de momento. Lo que queremos. Es simplemente subir un poco. Explorar. O sea. Hacer experimentos. Justo aquí arriba. Y caer. Vamos a. Vamos a darle un poco de más caña. Eh. Ahora mismo. Si no me equivoco. Estamos sobre el mar. No. Todavía no. Vale. Vale. Todavía no estamos por el mar. Vale. Vamos a empezar a entrar en la atmósfera. Vamos a desacoplar este módulo de aquí. Que lo único que va a hacer es añadirnos peso. Y. Y hacernos caer muchísimo más rápido. Y. Una vez que lleguemos a la capa de la atmósfera. Abriremos el paracaídas. Como veis. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Se va a empezar a quemar. Como veis. Vale. Mmm. Vale. Vale. Acabamos de morir. Bien. Ah. Genial. Bueno pues. Vamos a. Darle a. Reverse flight. Vamos a reverse flight. Y cuando esté justo ya cayendo en el sitio este. Que la verdad. Ha sido una cagada. Bastante gorda. Cuando esté ya cayendo en el polo norte. Volveremos. Y. Y veremos a ver que. Que tal nos ha salido. Porque. Esto ha sido bastante inesperado. Bueno. Vamos a hacer. Los mismos procedimientos que antes. Y nos vemos. Bueno pues. Vamos a repetir este. Pequeño aterrizaje. Y. Y vamos a hacerlo. Un poco. Vale. Dándole caña. A los propulsores. Confío en que. Si conseguimos. Vale. Como veis. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Ya hemos pasado la capa de la atmósfera. Nos han explotado todos los experimentos. Y creo que el paracaídas. Sigue intacto. Bueno. Vamos a conseguir al menos un poco de ciencia. Y vamos a conseguir al menos. Plantar una bandera. Ya sabéis. Siempre que vayáis a algún lugar. Plantar una bandera. Porque nos va a dar muchísimos puntos de ciencia. Creo. Eso creo. Como veis. Nuestra velocidad empieza a bajar. La verdad es que esto de añadir el mod de realismo a las reentradas. No es nada divertido. No es nada divertido. Tendremos que ponerle a lo mejor un protector aquí abajo. Y una vez que ya lleguemos a esta parte donde no lo necesitamos. Simplemente desacoplarlo. Que eso también es como una especie de desacoplador. Y a ver si funciona de esa forma. Tendremos que ir mejorando nuestros diseños. Que bueno. Ya hemos visto nuestro primer fallo. Vamos a ver si caemos ya. Vamos a añadir un poco más de velocidad. Este juego la verdad es que es bastante lento. Vale. Vale. Como veis ya se han abierto los paracaídas. Que repito. Me gustan muchísimo. Es uno de los mods que la verdad no me ha reviento. Y bueno. Junto con el del Kizane. Que también es otro mod. Que lo tengo por ahí activado. Eso. O sea. Hacer una combinación perfecta. Vamos a ver si conseguimos ya caer. Y sacar a nuestro Kerbal. Que ha debido pegarse un susto. Ha debido pegarse un susto. Cuando se ha roto todo. Bueno. Nos quedamos sin experimento. Pero da igual. Vamos a hacer un Crew Report. Review Report. Vale. Perfecto. Keep Data. Vamos a sacar a nuestro señorito por aquí. Vamos a irnos. Y vamos a plantar nuestra bandera. Vamos a plantar la bandera. Madre mía. Como veis. Bueno. Esta bandera la verdad es que es una de las que más me ha gustado. Y. Y. Primer. Misión. Snow 1. Vamos a llamarla a misión Snow 1. Y aquí tenemos la primera bandera. Y vamos a tomar una muestra del suelo. Como veis nos da 9 de ciencia. Y vamos a almacenarla. Vamos a almacenar. Como veis ya tengo 3 experimentos. Ya que repetí. Todo lo que hicimos cuando estábamos en el espacio. Y bueno. Vamos a ver. Nos sujetamos. Nos metemos. Y. Crew Report. Eeeh. No. En realidad no. Y Review Report. Vale. Quick Data. Eeeh. Review Report. Otra vez. Eeeh. Bueno. No creo que se almacenen. Bueno. Vamos a recuperar nuestra. Nuestra cápsula. Y yo creo que vamos a dar fin a este. Capítulo. Que no sé cómo habrá quedado. Pero bueno. En cuanto a longitud me refiero. Ya sabemos que es un poco lento. Bueno. 30 de ciencia hemos ganado. Vamos a darle. Atón. Y vamos a ver. Que campo podemos. Investigar ahora. Esto se necesitan. 45 de ciencia. Pero por ejemplo. Para todo el tema de los boosters. Que tenemos aquí. Simplemente se necesitan. 20 de ciencia. Bueno. Ya veremos. Si haremos otra misión. O. O en la siguiente ya. Empezaremos a. A orbitar. Y a conseguir. Mucha más ciencia. Pero de momento. No vamos a gastar ningún punto. Puesto que esto puede ser bastante interesante. Esto que tenemos aquí. Puede ser bastante interesante. O incluso el tema de las grúas. Que ya nos añade nuevas cosas. Incluso. Para hacer estructuras. Y para hacer. Incluso un nuevo desacoplador. Pero bueno. Eso ya lo veremos. Yo creo que nada más. Espero que os haya gustado este capítulo. Like y favoritos. Si es así. Suscribiros para muchísimo más. Comentar que os parece esta serie. Que como la queréis. Os pondré los mods. Por cierto. Que como veis aquí. Ya añade. El primero de los. Almacenadores de Ketano. Que es otro de los mods. Que la verdad es que me gusta. El tema de la explotación de recursos. Porque ir a un planeta para nada. Yo creo que no sirve de nada. Y bueno. Ya lo utilizaremos más adelante. Y... Yo creo que ya está. Simplemente nos vemos. En el próximo capítulo de Space Program. O en el siguiente vídeo. Que suba a mi canal. Hasta la próxima. Adiós.